Gracias por venir a acompañarlos, porque esto es bueno que la comunidad lo sepa. Acá hay esfuerzo de mucha gente, más allá de nuestro, que es normal que esté, hay esfuerzo de muchos profesionales que vinieron hoy, y también de moderadores que nos ayudaron. En definitiva, gente de la comunidad que tuvo su experiencia laboral y que se la quiere transmitir a estos chicos. Esto es buenísimo porque es clarificar su panorama, pero siempre uno piensa que no todo el mundo quiere estudiar. Y también está lo que es laboral, pensar en que hay gente que ha hecho su vida de un trabajo, y acá también está, mostrándoles. Y esto surge posterior a una encuesta que hicimos, y en realidad es una demanda que nos hacen los chicos, y les respondemos puntualmente con cada uno, con un profesional o con una persona que se dedique a eso. Y asimismo incorporamos este año, porque esta es la segunda etapa del programa, incorporamos al Centro de Formación Profesional y a la Oficina de Empleo. Así que sí, es una experiencia riquísima para nosotros, y esperemos que lo sea también para los adultos que han venido y para los chicos que están disfrutando este momento. Lo que vemos es que año a año cada vez tenemos más profesionales en Torque, lo cual es bueno porque, digamos, el trato es directo con vecinos nuestros, que, bueno, los chicos acá lo conocen a todos, ¿no? Sí, eso es lo bueno, que es la gente que camina las calles todos los días, con las que nos reunimos, con las que somos familiares, amigos o simplemente conocidos. Y eso está re bueno, porque pensar que es una posibilidad para que los chicos puedan vivir otra manera la experiencia de su futuro. Entonces, bueno, y la idea también de quedarse acá, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? En este momento, en este lugar hermoso donde vivimos, que puedan quedarse y hacer una vida acá, es maravilloso. Así que, bueno, si se da así, mejor. Yo recuerdo el año pasado, muchos jóvenes, bueno, esto obviamente fue como un disparador, y después esto de ser vecinos, los contactos siguieron después de esta reunión, y bueno, obviamente muchos de ellos ya comenzaron este año a transitar esa vida de estudiante en la universidad. Sí, sí, lógicamente. Nosotros no sabemos cuántos chicos están estudiando, pero sí te garantizo que el municipio tiene en casa de estudiantes nomás 60 chicos estudiando, y muchos que pasaron por acá y que definieron su carrera el año pasado en este evento. Así que eso es maravilloso, uno poder aportar esto. Yo estoy muy conforme y las chicas te van a contar también lo mismo. Estamos todos contentos. Y una particularidad es que también se entusiasman quienes vienen a explicarle a los chicos. Parece que tienen más entusiasmo ellos que los chicos. Eso está bueno. Sí, genial. Una experiencia maravillosa. Bueno, Berenice, en lo personal, ¿cómo ves esta posibilidad? Que bueno, creo que para muchos, a veces digo, aquellos que eran de mi generación, hubiésemos querido tener esta posibilidad para tratar de tener otra opción, tal vez. Exactamente. A mí en lo personal me pasó eso, ¿no? Pensaba a nivel personal qué lindo sería yo como adolescente de haber tenido esta posibilidad. Porque pensamos que por él las universidades, lo que es muestra de carreras, si bien está bueno, la universidad un poco te vende su carrera. Y qué mejor que un profesional que es un vecino, un amigo, un conocido, te pueda contar desde su experiencia los pros y las contras, digamos, ¿no? Y hacer un poco de prevención. Yo digo que desde mi función como psicóloga, que estoy más que nada en la atención muchas veces, trabajar en la prevención. Esto que los chicos puedan elegir libremente, puedan preguntar, puedan saber con testimonios en vivo y en directo. Digo, las charlas mano a mano que debes tener con muchos jóvenes vos, digo, cuánta incertidumbre, ¿no? Sí, sí. Ya es bueno que se pregunten qué es lo que quieren hacer o que no tengan claro todavía a qué se van a dedicar. Me parece que esto de preguntarse está piola, ¿no? Decía Coyo recién que buena la predisposición de los profesionales de Torkin, ¿no? Sí, la verdad que tenemos que agradecer a todos, a todos, porque muchos cerraron, desde comercios, consultorios, laboratorios, pidieron el día, la verdad que es una movida muy importante. Los mismos profesionales cuando vienen recién se dan cuenta de la dimensión que genera todo esto. Fue una organización recontra movida. De mi parte quiero agradecer a Julia Coye que formamos un equipo espectacular de trabajo y estuvimos trabajando a full. Esto tiene garantía de continuidad, ¿no? Exactamente. Se viene la tercera jornada. Ya estamos pensando en la idea regional, ¿viste? Ir ampliándonos un poco más. Por eso está bueno, porque en definitiva también, digamos, uno tiene la iniciativa y los jóvenes son evidentemente que ya la adoptaron. Sí, 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 sí. Ellos se preguntan, muchos me pidieron contacto de otros profesionales que no vinieron. Se ven entusiasmados, que eso es lo importante. Vos decías otra posibilidad, pero para este año o pensando en el año próximo? No, no, no. Pensando en el año próximo. Ya hay mucha movida, sobre todo para los profesionales que los molestamos en que vengan acá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Juli, lo hablamos con tus colegas, ¿no? Digo, esta posibilidad que se les brinda a los chicos y cuánta ansiedad. Y lo decía Coye, hay casi más entusiasmo o igual de entusiasmo por parte de los profesionales de poder explicar de qué se trata cada carrera, que hasta de los propios chicos que, bueno, no paran de interrogarlos, ¿no? Exactamente, porque es la experiencia concreta, ¿no? Encontrarte con el profesional, con esa persona que está trabajando de lo que a vos te gustaría estudiar, de lo que a vos te gustaría empezar a ver de qué se trata y no meterse a una página de internet o ir a una universidad o a algún lugar así académico donde te cuenten por ahí de manera más abstracta de qué se trata, sino tener la experiencia concreta con el profesional. ¿Chicos acá hay solamente de la localidad de Torquins o del distrito? No, el año pasado fue solamente de la localidad de Torquins y este año ya incluimos a distintas localidades del distrito, como Saldungaray, Villa Ventana, Sierra de la Ventana y Chásico. Decía Berenice, ¿esto tiene garantía de continuidad entonces? Sí, tiene garantía de continuidad, por supuesto. Arrancamos el año pasado y, bueno, junto salud, juventud y cultura y, bueno, ya estamos entusiasmados y viendo las distintas posibilidades para poder ir ampliando y a la vez mejorando este encuentro que es maravilloso. Y también queríamos agradecer a la sociedad italiana que nos brindó el espacio. Juli, ¿qué tipo de profesiones hoy están o profesionales están justamente disertando con los chicos? Mirá, hay de todas las áreas. Hay siete foros en donde tenemos desde Arte, Arquitectura y Diseño, Ciencias de la Salud y Afines, Ingeniería, Ciencias Sociales, muchísimos. Por suerte hay muy variado y, ya te digo, por ahí carreras, si se quieren, más académicas y también otros intereses que tienen que ver con posibilidades de empezar a transitar un camino que tiene que ver más con lo amateur, ¿no? Con ese tipo de profesiones o de oficios. Vemos caras de, digamos, de profesionales que ya estuvieron el año pasado. Evidentemente les encantó esta idea, ¿no? Esta propuesta. Sí, sí, sí. Algunos son profesionales que ya han venido y otros cuando buscamos nuevos porque sabíamos que algunos chicos iban a volver a encontrarse con otro profesional, entonces la idea era que puedan tener otra charla. Porque el año pasado lo hicimos con quinto y sexto. Y este año solo focalizamos en los chicos de sexto, pero ampliamos a todo el distrito. Por eso algunos chicos repitieron la experiencia del año pasado y este año. Por eso buscamos nuevos profesionales para esos casos.